Música Dice la canción por esta soledad, pero en realidad acá estamos muy acompañados Por toda la gente que está escuchando la 1090 de AM, a esta hora de la tarde-noche Decíamos recién ojo, 21 grados 8 la temperatura, mucho calor para esta hora, mucho calor esta mañana Ya de temprano, durante el día pesado, estuvo el asunto, va a haber lluvias, tormentas, eléctricas y granizo Así que hay que estar preparado para eso, los cochecitos dentro de todo si se puede guardado Y después de las 9 de la noche, si no es una cosa imprescindible, quedate en tu casa Porque se va a venir una muy importante Tenemos una visita, hoy aquí en el estudio, saludo a Hugo Rossi, un tocayo de nombre Hugo Ramos, le hace la nota a Hugo Rossi, ¿cómo va Hugo? Bien, ¿todo bien? Bien Hugo, gracias Y voy a tener en cuenta tu consejo, voy a guardar el auto Sí, claro, sí, 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 sí Bueno, hablábamos recién, Hugo Rossi es escritor y poeta Y hablábamos de cómo uno va en algún momento de su vida Llegando o desembocando en lo que es pasar de escribir algo aisladamente Algún poema y cajonearlo y alguna cosa A escribir un primer libro y después engancharse y tratando de seguir adelante con eso Vos tenés tu primer libro que es Juegos de Cartón y Luna Juegos de Cartón y Luna Que lo tenemos aquí para analizarlo en el programa Pero bueno, ¿cómo se llega, no? ¿Cómo se pasa Hugo de ese proceso de ir escribiendo alguna cosa? Darse cuenta que a uno le gusta y que puede ser Y después terminar haciendo un libro, ¿no? Y ya hablo por mí, en mi caso Sí, sí, sí En mi caso, las letras siempre fueron una pasión, un amor Pero desembocó en esta tarea después de algunos problemas personales Y una separación, quedarme solo ¿Fue un desahogo escribir? Y siempre es un desahogo Para cualquier cosa es un desahogo Me sirve como desahogo Bien, es decir, para plasmar una alegría, una tristeza Sí Un momento determinado de la vida de uno, ¿no? Sí, porque generalmente uno escribe primero para uno Sí, claro Y después, bueno, da a conocer y si gusta, bien Y después alguno que lee se siente identificado Sí, sí, sí Y le hace sentido, ¿no? Claro, así es Y bueno, en ese momento de tu vida que se produce un quiebre, una separación Ahí es como que te empezaste a sentar más seguido a escribir Y empezaste a darle forma Se me disparó la vocación Ajá, ajá Sí, sí Bien Y comencé después con, bueno, autodidacta primero Sí, sí Después empecé a hacer talleres con gente reconocida de la zona Ajá Me ayudaron muchísimo Y sí, claro Este... Bueno, algunos tengo... Hay algunas personas que dicen que no me ayudaron Ah, no, mirá Que les gustaba más lo más normal que escribía antes Sí, sí Porque era muy narrativo, ¿viste? Sí, sí, sí Pero bueno, estoy contento con la evolución Y después me parece que pasa algo Que seguramente a vos te habrá pasado Que es ir encontrando, de alguna manera, un estilo propio, ¿no? Es decir, que está más emparentado con lo que vos sentís Y si con lo que vos sentís que tenés que hacer con la palabra Que lo que el taller o lo que tu ambición personal de escribir te va dictando, ¿no? Es decir, le vas encontrando la vuelta a volcarlo de alguna manera determinada El estilo propio está, no sé si es una búsqueda o es natural Ajá Porque... Aparece Aparece Las primeras veces que escribía, este... En algún momento llamaba a un programa radial Sí, sí Y leía mis trabajos Sí Y mirá, me hiciste acordar de esto Sí Y un día concurrí a la radio Sí, sí Que era en caseros Ajá Y me contaba el locutor Sí Que llevaba delante del programa Que... Que leyó algo ahí, que encontró en algún lugar Sí, sí Y dijo, esto me parece que es de Hugo Rossi Ah, mirá O sea, que él ya identificaba Ajá Eso que decís vos Y era Era, sí Qué bueno Sí, sí, claro Bueno, y este encontrar el estilo Es lo que quizá finalmente Te terminó de decidir por darle forma al libro ¿No? Es decir, porque ahí decís Bueno, acá estamos Estoy frente a la posibilidad de hacer De crear Este... Mi propio... De dar a luz un hijo que es un libro ¿No? Que es un poco Lo que todo escritor Que tiene ambición De que la gente lea sus cosas De una manera más ordenada Y más sistemática Es darle forma al libro ¿No? Sí, en realidad sí El acumular trabajos Y laboraje Y el querer publicar A veces hace que uno se apure también Sí, sí Por eso los escritores La gran mayoría de los primeros libros No lo muestran Claro, claro Bueno, en este caso lo tenés Pero... Sí, sí, sí Pero después viene ya el trabajo Un poquito más elaborado Elaborado Sí, sí Me decías que... Bueno, contame un poco Sobre Juegos de Cartón y Luna Es básicamente un libro de poesía Es de prosa Es... Tiene de todo un poco De todo un poco Ajá Es poesía y prosa, sí Ah, poesía y prosa Bien, bien, bien Está en dos partes Primera parte es poesía Sí, sí Y bueno Todo lo demás El resto es todo... Y dentro de lo que es poesía ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Con rima libre? ¿Con algún soneto? No, no Rima libre Ajá Totalmente libre Ah, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Bueno, muy bien Acá tenemos... Después vamos a leer Algún... ¿Cuál es el poema...? Acá hay uno que... Ya el nombre me llamó la atención Que es desvencijado, ¿no? Ajá Porque viste que después de la desazón viene la esperanza Después de la tristeza Sobreviene la alegría en algún momento Sí, hay mucha desazón Mucha tristeza Y un poco de alegría Y un poco de alegría Bueno, bueno Pero generalmente mi forma de escribir es como más para... ¿Y qué poema de los que tenés acá te gustaría que leamos? ¿Alguno que te guste? ¿Alguno de este libro? ¿Alguno que te guste de este libro? Yo mientras le digo a la gente que está auspiciando este momento tan particular de este programa de radio La Escuela de Arte Graciela Carpintero Donde el arte es pasión con danzas clásicas españolas, árabes, griegas, jazz, contemporáneos Llámalas al 4662-3315 para solicitar tu turno Y estamos compartiendo este programa de radio Nos podés llamar al 4452-5153-5193 Están las chicas del Grupo Sin Prensa Y Ernesto Vera que realmente ha anotado un par de goles hoy, ¿eh? Con las notas Muy bueno, muy bueno 21.8 la temperatura Y Hugo Rossi que busca y que mira y que... Son todos... Viste que uno se hace amigo de los poemas Pero hay algunos que son predilectos, no sé por qué Justo venía pensando en lo que se podía dar para hacer Y yo tenía justo la idea, digo... De leer un poema Sí, leer, sí, algo Y hacer como una pequeña recorrida Desde los primeros que serían los de este libro Y avanzar un poquito más sobre lo actual Dale, dale Leer, por ejemplo, un poema de acá Y uno de los que tengas escrito últimamente Bueno, le ponemos una musiquita Así muy... ¿El poema es triste o es este... Como para elegir una música? Sí Bueno, una música así... Tranqui Tranqui, muy tranqui Que podamos buscar Son las no menos... No hay menos 20 de la noche En la República Argentina Hugo Rossi en Viva la Tarde de colección Te va a leer un poema de su autoría Eh... Envejeciendo Ajá Inclementes, las carnes bajan madras Lentamente se extravían los brillos Se quiebran las miradas Y a poquito se enturbian las ideas Destiñen los colores Se blanquean las almas Y cuando al fin comprendes Si es que te das cuenta Que no quedan ventanas Cerrás fuerte los ojos buscando tintineos Solo oís campanas De a poquito trastabillan los besos Las manos balbucean Se atenúan las sienes Sin notarlo El tren de los recuerdos Se pierde en los desvíos Se abraza a los andenes Muy de a poco se te instala el invierno Y de antiguas pasiones Vuelan pájaros muertos Y cuando al fin comprendes Si es que te das cuenta Que ya no quedan sueños Cerrás fuerte los ojos buscando retenerlos Pero no tiene caso Por fuerte que los cierres Estás de ojos abiertos Muy bueno, muy bueno Me encantó Tiene un sentido Del paso del tiempo De cosas que han ido sucediendo Cosas que perdemos Con el paso del tiempo Pero después por suerte En algún momento Todo eso que se pierde Me ha pasado Después vuelve de alguna manera ¿Eh? Si no quiere decir que no La carencia se siente En el momento De que uno pierde Determinados afectos Determinados valores Después la vida siempre Te da una revancha En algún momento La revancha está La revancha buena ¿No? Digo No un sentido revanchista De la vida Sino decir Bueno, a ver Vinieron tres malas Bueno, ahora me vino una buena Y vamos a ver Si pueden buscar el empate ¿No? Encontrar el empate Por lo menos Empatar Para Te cuento Hugo, que ahora las chicas Del grupo Simplesa Te van a hacer una nota Para nuestro blog Así que te vamos a hacer Famoso por todos lados Bueno Vas a quedar Inclusive con algún poema Después Sería bueno Que le mandes Un poema Después vamos a arreglar Con Ernesto Así podemos En el blog También un poemita Un poema Para cerrar ¿Qué te gustaría leer? Primero Me gustaría que me digas Si te estás presentando Si te pueden llamar Para que Algún taller Alguna cosa que te interese Dar O que estés haciendo No, lo que te puedo pasar Es hacer mail Dale Para algún contacto Dale, dale Sí, sí, sí Es Hugo R Hugo R Sí 1949 Ajá Arroba JNUDEY.com Perfecto Porque quien sabe Siempre El programa es un disparador Por ahí a alguno Se le ocurre algo Y te llama Para ponerle Letra a algo O lo que fuera Y en la despedida Te pido un poema De lo que es hoy Hugo Rossi Dale Dale Este ¿Cómo no? A ver Esperemos Bueno Esto está Más o menos Lo actual Este es uno De los últimos Es lo actual Que estoy trabajando Tengo un conjunto De poemas Como posiblemente Sea un próximo libro Un próximo libro Ahí está Hugo Rossi Te lo lee Aquí en Viva la Tarde Con esta música A ver Vecina Hagamos el amor Le digo Pero ¿Cómo? El amor ya se hizo Y se deshizo Cuando las palabras fueron El amor Es un hecho Y los hechos Ya se hicieron Mi vecina Hace el amor Con el plumelo Plumas que rozan Urticarias Que trasladan El polvo De la silla A la cama De la cocina Al cielo Hagamos el amor Le digo ¿Pero dónde? En la cama vacía En la silla De al lado En las plumas Que rozan el mundo Ella mira el cielo Por la ventana De sus ojos Hoy La luna está limpia Como la silla De la vecina triste Como si Dios Hubiera hecho el amor Esa mañana Hagamos el amor Le digo Y la palabra amor No entiende Que las plumas vuelan Que las vecinas duelen Que la tierra De tu boca Es una tierra ausente Hagamos el amor Pienso Y callo Muy bueno Me encantó Muy bueno Aparte Me encantó el tema Preparamos un tema musical Para Para dividir Y mandar algún aviso Digo El amor como tema Y muy bien planteado allí Me parece que este es el poema Que deberíamos meter en el blog ¿No? Esto me gustó Es redondo Y muy bien tratado ¿No? Hay una evolución Sí, claro Yo la noté Absolutamente Y digo Me gusta Hugo Rossi Y de hoy Aguardando el tema del amor Que es siempre Tan subjetivo Y tan poderoso Como tema Tanto cuando se va Como cuando viene ¿No? Cuando nos deja El amor Que teníamos por alguien O cuando de repente Sentimos ese amor Esa pasión Por una persona Nuevamente En nuestra vida Te felicito Te agradezco El amor es la base de la vida Es la base de la vida Te agradezco hermano Muchísimas gracias De los polvorines Hugo Rossi estuvo En Viva la Tarde De colección Presentando sus trabajos Dale, vamos Coincide Un poco con la noticia De que lo único Que progresa Con el paso del tiempo Es la tecnología El hombre no Siempre es el mismo Y bueno Lo recibe según el poeta El amor con los años Con los años desaparecen El tiempo pasa Nos vamos poniendo teclos El amor no lo reflejo Como ayer Y en cada conversación Cada beso Cada abrazo Se me pone siempre Un pedazo de razón En el momento ¡Qué pasa con los años! ¡Qué pasa con los años!